Bien, seguimos escuchando el sermón de la montaña que en San Mateo ocupa cinco capítulos. ¿No es esto una casualidad? Hemos escuchado en la primera lectura cómo San Pablo a los corintios les está hablando de la ley, les está hablando del Espíritu, les está hablando de aquella ley grabada en letras sobre piedra que el Señor entregó a Moisés y el rostro de Moisés deslumbraba, por eso no podían ver el resplandor de su cara. Y está hablando de una nueva ley, el ministerio del Espíritu, etc. Moisés en el desierto subió al monte Sinaí, allí se encontró con Dios, y Dios le entregó la ley. Después de cuarenta días la escribió en tablas de piedra cuando Moisés bajó, se encontró que el pueblo había construido el becerro de oro y rompió las tablas de la ley. Moisés volvió a subir y el Señor le entregó unas segundas tablas, que son las que están guardadas dentro del arca de la alianza, que se pondrá más tarde, primero en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, y finalmente en el templo, que será el lugar donde el pueblo se encontrará con Dios, donde está la presencia de Dios. Esta ley es la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y es la manera de pertenecer al pueblo, vivir según la voluntad de Dios. A Dios que le importan los hombres, le importa cómo viven los hombres. Y entonces les entrega unos mandatos. Sin embargo, el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, durante el desierto, en la llegada a la tierra prometida, durante la época de los jueces, durante la época de los reyes, muchas veces se aparta de esta ley. Y intenta ir añadiendo preceptos para conseguir cumplir la ley, pero tiene la experiencia de su debilidad y de su pobreza. Y de que no cumple los mandatos que Dios le ha prescrito. El profeta anunciará Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en sus corazones. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? Mirad, cuando la ley es algo externo al hombre, la cumplimos si nos conviene o si nos gusta. O si tenemos una fuerza, si tenemos miedo al castigo. ¿Verdad? Pero si nadie me ve cruzar en rojo y yo me siento, pues cruzo en rojo por poner una norma básica, ¿no? Pero esto lo hacemos con las normas civiles, lo hacemos con Dios y lo hacemos con tantas maneras. Si puedo hacer alguna trampa que no me van a pillar, pues la hago. ¿Por qué la ley es algo que está fuera de mí? Sin embargo, la misión de la ley es ser interiorizada. Es decir, descubrir que en esa ley hay un bien para mí y para los demás. Mientras la ley es algo externo a mí, vamos a reducir la ley a los diez mandamientos, mientras es algo externo a mí que tengo que cumplir porque se me impone, resulta una carga insoportable, me ahoga y la abandono en el intento. ¿Qué ha venido a hacer Jesucristo? Ha venido a cumplir esta promesa del profeta, a introducir la ley en nuestros corazones. Y entonces, la ley y los profetas era la Biblia de los judíos. Los cinco primeros libros se llamaban la ley. Nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio era la ley. Y los profetas eran todos los libros que venían después. Los libros históricos, los libros apienciales y los libros de los profetas. Jesús sube a la montaña y empieza un discurso. Escuchábamos el otro día cómo subió a la montaña, se sentó y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús va a hacer un gran discurso en este sermón de la montaña. ¿Qué está haciendo Jesús? Está promulgando una nueva ley. Cuando él empieza a hablar, dice las bienaventuranzas, ayer escuchábamos vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. algunos podían pensar ¿Quién es éste? ¿Qué está cambiándonos los preceptos de Moisés? Porque los maestros de Israel lo único que hacían era comentar los preceptos de la ley y explicarlos. Pero Jesús empieza a hablar con unas palabras nuevas. Empieza a introducir conceptos nuevos. Y entonces dicen este hombre está fundando algo nuevo. Y está tirando lo antiguo. Y Jesús dice no. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas. He venido a dar plenitud. Todo lo que Dios os mostró a través de Moisés, a través de los profetas, a través de la escritura, de toda la historia de la salvación, he venido a que lo podáis vivir de verdad. No hay un Dios malo del Antiguo Testamento y un Jesús bueno del Nuevo Testamento, como piensan algunas personas. No es que Dios era un luchador y un asesino del Antiguo Testamento y exigía mucho y el Nuevo Testamento todo vale. No es eso. Todo tiene una línea de continuidad. Todo va encaminado a la llegada de la persona de Jesús. ¿Y en qué consiste esta nueva ley? Pues es lo que vamos a ir escuchando durante los próximos días. Mirad, si vamos escuchando los evangelios que vienen del sermón de la montaña como algo que tengo que conseguir cumplir, vamos a experimentar lo mismo que experimentaba el pueblo de Israel. Que yo no puedo cumplir con todo. Que todos los días fallo. Que me equivoco. Que hay veces que no puedo hacer limosna. Que hay veces que no puedo amar o perdonar al que me hace daño. Que hay veces que no tengo paciencia con esta situación. Que hay veces que no puedo ver a Dios en esta otra. Yo os invito a que podamos escuchar todo esto. estos evangelios que vamos a ir escuchando durante los próximos días como un regalo que Jesús ha venido a hacernos. Porque una de las cosas que ha hecho Jesús ha sido después de su resurrección enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? para que esta ley de Dios no sea algo externo que tengo que cumplir. Sino que mi corazón se va uniendo al corazón de Dios. Que mi voluntad se va uniendo a la voluntad de Dios. Que mi querer se va asimilando al querer de Dios. Entonces todo cambia. Porque no es que a nadie me imponga nada. Es que yo querré vivir nunca mejor dicho como Dios manda. Querré vivir de este modo. Esta es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Esto es ser cristiano. No se trata de un esfuerzo titánico por cumplir. Se trata de dejarnos habitar por el Espíritu Santo. Dejar que esta relación con Dios a través de Jesucristo en el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de ver el mundo, de ver a los demás, de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos con Dios. Jesucristo es el que ha dado cumplimiento a toda la ley y ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ha entregado su vida entera y quiere entregarnos esto cumplido en nosotros. Nosotros acogemos el cumplimiento que Jesús ha hecho de la ley y lo recibimos como un regalo. Esto es vivir de la gracia de Dios. Pero para poder vivir de la gracia necesitamos darle permiso y decirle al Señor acepto que lo hagas en mí, quiero que lo hagas en mí, quiero que vivas en mí. Pues en esta mañana que podamos descubrir que el Señor no viene a cargarnos, sino que viene a darnos vida porque sus palabras son espíritu y son vida. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!